Y en esta historia que se está escribiendo no sería de amor si no estás junto a mí Me gusta como empiezas a mirarme cuando yo empiezo a acercarme sobre tu colchón Me gusta si cantamos juntos y sale en la radio una canción de amor Es que me gusta tu tono de voz y me fascina tu llamada sin explicación Es que me gusta mi futuro que planeaste en una casa que escogiste con vida, ahora fue la de el sol Y es que estoy enamorado de tu cara al escuchar tu voz Y que te pares de puntitas para besarme mejor Y es que me gusta que por ti trato de ser mejor Pues tú le pones la pimienta en esta relación Y es que me gusta tu apellido porque se hace fuego con el mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!